hola muy buenos días buenos días a toda esa gente bonita toda esa gente hermosa que nos sigue a través de la plataforma a esta hora de la mañana mi gente venimos aquí como siempre buscando el precio de las yuntas dando siempre el precio del mercado ganadero cuánto estás pidiendo ahora 16 pesos 1.600 dólares es el precio que estás pidiendo por ellos ya listo para la carreta carretero carreteros y aradores ya listos nada más para ayudarlo poner el yugo y trabajar con ellos bueno ya encontramos aquí el precio de estos bonitos y hermosos novillos como siempre buscando la yunta de verdad que la gente anda buscando pregunta cada momento por el precio de la yunta aquí estamos con el precio de la yunta ya vemos los grandotes que llegaron también uno de los que acaba de llegar aquí el chile con con ellos lo que está enfrente allá está y estos ya están vendidos bueno mi gente mire ahí va el pelón ahí va el pelón con con la yunta ya que va a dejarla y ya llevan allí lo llevan allí están a gusto que estaban mire así se ve todos todos cada uno de ellos cómo está encontrar y buscar aún más los precios aquí estamos también con esta yunta que estamos en este momento ustedes acomodaron verdad chavo estaba bien tranquilo sentado allí y viste los otros que venían cuánto estás pidiendo por ellos 19 pesos miren así están está pidiendo 19 pesos está pidiendo aquí mi camarada lo vi que estaba bien tranquilo pero lo hicieron que se levantara reaccionar de volada así vamos a continuar nosotros buscando y llevando todo lo que ha llegado aquí a lo que ha llegado aquí a lo que son las instalaciones de tianga aquí en sanmiguel miren estas bonitas yuntas estamos en este momento mostrándole aquí están estas yuntas miren así es como pueden ayudar a observar todas estas yuntas que estamos aquí miren así están de chulos así están de chulos muy elegantes miren se ve como que si fuera una escuela grandotes alto buen tamaño así aquí están estos otros que ya están enyugados aquí ya para qué me gusta me gusta el estilo del señor que está comprándolos los está calificando con una exactitud como cuando estamos haciendo echando líneas para cualquier lugar que andamos trabajando que estamos echando líneas para que todo esté en perfectas condiciones así es el estilo que estaba que vemos al patrón verdad que va a comprar que está calificando lo que les ha gustado así miren así están de chulo ya listo ya con el yugo ahí están estos chulos grandes bonitos yo voy a ir a Guadalupe ¿cuánto estás pidiendo por ello campeón? 28 28 bueno mi gente miren esta es la yunta de 28 que estamos aquí en este momento en este momento estamos mirando miren bien también jóvenes bien cuidados chulos así están estos bonitos y hermosa yunta que estamos en este momento miren mostrándole de todo para que ustedes tengan conocimiento verdad también de cómo se encuentra miren estos otros que estamos en este momento aquí mostrándoles a ustedes así mi gente queremos nosotros estar como siempre verdad con todo los precios de todas estas bonitas yuntas que llegan aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue en el tránsito en San Miguel así es como estamos a esta hora de la mañana monitoreando cada una de estas yuntas verdad para que tengamos conocimiento de cómo se encuentra el mercado ganadero hoy día aquí en lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el tránsito San Miguel así estamos nosotros queriéndoles mostrar y llevar así mi gente en este día martes 14 de febrero queremos saludar a todos esos hermanos lejanos que se encuentran en otros países así por medio de estos videos queremos llegar hasta donde ustedes se encuentren donde ustedes miren puedan presenciar estos bonitos y hermosas y chuntas que están aquí a esta hora verdad miren así están así están de elegantes buena jiva buena estatura todo lo que ustedes anden buscando ahí lo van a encontrar miren así están ¿cuánto están pidiendo por la ayunta? tres pesos tres mil dólares mi gente tres mil dólares es el precio de esta bonita y hermosa ayunta bien jóvenes grandes con buena estatura están jóvenes tienen futuro así es como nosotros verdad estamos aquí como siempre buscando que traiga pizza de una verga miren estos estamos en este momento aquí ya vimos que los que vimos ahí están pidiendo tres mil estaban pidiendo tres mil aquí estamos con estos otros